Hola de nuevo, ahora vamos a desempacar y a ensayar una cámara PTZ con un zoom óptico de 10x de la serie AMC y vemos que es lo que trae esta cámara su catálogo, su control remoto la fuente de poder un cable de HDMI y su cámara PTZ la cámara, si vemos aquí debajo tenemos sus conexiones de HDMI porque tiene salida de HDMI su conexión a la energía y por este lado tiene un toma para hacer un puerto RJ para hacer control de RS-232 o Vizca o Pelco D y su salida de USB y por supuesto se puede colocar también en una base esta es una cámara bastante pequeña, maniobrable y como les digo tiene zoom óptico de 10x y un precio bastante atractivo si yo miraría esta cámara yo le diría que tiene muchas utilidades o sea, uno es por su buen precio que tiene, es un precio competitivo lo puedo colocar varias cámaras de estas en sitios en donde no necesariamente esté necesitando hacer auto tracking para que me esté tomando desde varios ángulos una imagen o para que esté cubriendo un salón desde varios puntos diferentes de vista al tener su salida de HDMI pues lo puedo pasar fácilmente a un switcher económico de HDMI y entrarlo ya directamente a un aparato como el Converse Holder que me convierte de HDMI a USB y tendría así un centro en una sala de capacitaciones o una oficina o una sala de reuniones donde puedo tener cuatro cámaras de estas y todas manejadas desde un switch también como tiene su salida USB pues directamente lo entro al computador vamos ahora entonces a ver la calidad de la imagen de ellas vamos a conectarla, vamos a hacer una navegación rápida por el menú y luego vemos una comparación con otras cuatro cámaras para que se pueda ver lado a lado la imagen que sale para la parte de la conexión pues es muy básica simplemente pues vamos y conectamos al puerto USB de ella acá y nos vamos con la otra punta hacia el puerto USB del computador o si quiero tener el USB y el HDMI pues simultáneamente puedo sacar el HDMI y pasarlo directamente a un televisor o a un switcher o a otro equipo que tenga entrada de HDMI bueno ya estamos trabajando directamente con la cámara esa es la imagen de la cámara AMC igual pues tiene su control remoto con las configuraciones para poder controlar el ID, Zoom, Pan, Tilt pero aquí rápidamente solamente para entrar en el menú donde igual tenemos la capacidad de manejar el video en su transparencia, contraste, modo de colores, reductor de ruido el tipo de imagen que estoy deseando lo mismo que las compensaciones de el delante esté capturando un televisor o una imagen que la misma pantalla esté capturando el manejo del color el manejo del panorama y la subida y bajada la velocidad con que quiero con que tan sensible quiero que sea y aquí me dice pues ya los protocolos en que yo quiero estar transmitiendo si es el Vizca, si es el Percodé los Ball Rates la dirección de infrarrojo para el control remoto y esta sí la puedo decir si yo la quiero colocar en stand o si la quiero colocar en techo entonces es bastante completa tiene un zoom bastante interesante ensayemos el zoom con nuestra artista que nos acompañaba en tantos videos y podemos verle la buena calidad que tiene este en su zoom ahora sí vamos a verlo cuadro a cuadro con otras cámaras para que se hagan una idea más clara del tipo de imagen que genera esta cámara bueno acá tenemos las cuatro cámaras más o menos enfocadas en en el mismo plano pueden comparar la calidad entre ellas pero estas cámaras tienen una característica estas cámaras en todas se les puede controlar el color el contraste el iris así que pues realmente esto es un ejemplo más como un punto de inicio porque realmente cada una de ellas a su gusto la puede uno adecuar ahora vamos a verlos desde diferentes posiciones uno con su zoom más abierto y otro con el zoom máximo que pueden dar ahora tenemos las cámaras en su abierta posible pueden ver también la imagen del televisor atrás para que la haga constante también ahora estamos viendo las cámaras en su zoom máximo la cámara de una de 50 la puedo forzar un poco más utilizando el zoom digital hasta 8x pero realmente no es lo más conveniente vamos a intentar aquí hacerlo acá ya forzamos la una de 50 para su zoom 8x pero por supuesto pues esto no es justo porque realmente pues la estamos llevando al extremo esto es para mostrar más que tiene capacidad de de más acercamiento y está